¿Sabéis cómo se llama este juego? Bueno, no os lo digo yo, os lo dicen sus desarrolladores. El juego se llama Mi-Na-Bo. Efectivamente, y como podéis imaginar, eso ha dado lugar a un montón de bromas. Que si está en boca de todos, o que es enorme para Nintendo Switch, que si lo ha vuelto a hacer, o que te contamos cuándo podrás tenerlo en tus manos. Ay, en fin, dejando a un lado los chistes malos, ¿de qué va este juego? Pues aunque no lo parezca, es un simulador de vida, en el que controlamos a un nabo desde que nace hasta que fallece. En medio tendremos que tomar decisiones y relacionarnos con otros nabos. Podremos llevar sombreros que modifiquen nuestra conducta y tener rabanitos de mascota. Llegará en 2023 a PlayStation, Xbox, PC y Switch.